Otra información importante que nosotros le estamos dando seguimiento tiene que ver con los delitos y las imputaciones falsas. Un tema importante porque a veces hay acusaciones que surgen de la especulación sin base y para tratarlo vamos a hablar con nuestro experto en leyes. Eduardo Núñez está con nosotros. Buen día Eduardo. Muy buenos días Rosa, muy buenos días Ezequiel. Sí, ya también ustedes venían comentando, la República Dominicana vive momentos de mucho derecho penal. Reforma del Código Penal, ley de extinción de dominio, muchos tipos penales nuevos e interesantes. Y uno de esos es precisamente Rosa, el tipo que ahora reconoce la falsa denuncia, o mejor dicho, la imputación falsa. Yo entiendo que la discusión del Código no debe únicamente de centrarse en lo que ha venido centrándose, en lo que ha orbitado durante todo este tiempo, las tres causales. Sino que, por ejemplo, y ahora que hay tantas denuncias, y ahora que la magistrada Procuradora General de la República indicó que hay más de 500 denuncias, también habría que ver cuántas y cuáles de esas denuncias son falsas. Porque hace 20 años, por ejemplo, no existían las redes sociales, los medios de comunicación no tenían la proliferación que existe hoy, y naturalmente no se prestaban al mal uso que se le puede dar en un determinado momento a la combinación de instrumentos jurídicos con medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con la falsa denuncia? Es decir, si a mí alguien políticamente me adversa o no me conviene, yo lo que hago es una imputación concreta, le imputo una acción que probablemente no ha hecho, pero que tiene la característica de licitud, esa denuncia con ese contenido falso, voy, lo deposito ante la autoridad correspondiente, en este caso, el Ministerio Público, y le hago un daño. Y precisamente, y no solamente sucede en el contexto político, también ha sucedido en el contexto de la violencia de género, donde una mujer, por ejemplo, que tiene, bueno, también puede ser un hombre, para que el comentario no sea machista, donde una mujer que tiene problemas con su pareja y sabe lo sensible que es la violencia de género en la República Dominicana, va y le coloca una falsa denuncia. Y muchas veces, estas denuncias, que ocupan tiempo de las autoridades, que requieren un esfuerzo, que inclusive llegan a investigarse, se compreban como falsas. Pero, el denunciante no se le asocia a ninguna sanción jurídica. Y este es uno de los temas que a mí me parece, sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy en la República Dominicana, deben de abordarse. Eduardo, y penalmente, ¿cuál es la diferencia entre una falsa denuncia y la difamación? Que, de hecho, ya está tipificada en las leyes que tenemos. Claro, la difamación y la injuria son delitos que van exclusivamente en contra del honor, la intimidad, de los derechos personalísimos. Y van dirigidos a una persona en específico. Ahora bien, con la falsa denuncia, la falsa denuncia no requiere el instrumento de publicidad, aunque normalmente se acompaña con esto. Porque lo que la falsa denuncia castiga es que usted haya activado, por ejemplo, el aparato persecutor del Estado, que haya activado la administración pública, en conciencia de que la denuncia que usted hace es falsa, de que la hizo simplemente para hacer daño, en paridad, en realidad. El problema reside, Ezequiel, en que el falso denunciante siempre busca la publicidad. Entonces, ambos delitos van comúnmente de la mano. Pero la falsa denuncia, vuelvo y te repito, requiere que usted redacte una querella, redacte una denuncia y vaya a la autoridad y la deposite. La difamación y la injuria no exige esta característica. Eduardo, ¿y esas personas pueden ser demandadas? Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso de violencia de género de dos figuras públicas en el que quedó la duda de que si realmente hubo o no la violencia. Si fue un invento o no, porque la persona dijo que lo quería castigar, que quería darle una lesión, la lesión de su vida. ¿Estas personas, también con los casos de corrupción, los casos de violencia y otros ilícitos, pudieran ser contrademandados? Bueno, te traigo unas pequeñas separaciones. Podrían ser demandados civilmente. Es decir, como me interpusiste una falsa denuncia, te demando por un millón de pesos o por dos millones de pesos. Por eso lo decía al principio, que vivimos tiempos de reforma del Código Penal y hasta cierto punto, tiempos de reforma de nuestra sociedad, con el nuevo Código Penal, el delito de falsa denuncia, como dice el Código, imputación falsa, se castigaría ya no solamente con ser susceptible de una demanda, sino que también se castigaría con pena de hasta un año. Y esto se encuentra ya en el proyecto de reforma del Código Penal. ¿Y cómo viste tú las vistas públicas? Se tocaron estos temas porque nosotros lo que vimos en las vistas públicas del viernes se concentró mucho en las tres causales. Y este tipo de cosas prácticamente nadie las conoce, Eduardo. A raíz de eso es que hago este comentario, precisamente porque la discusión pública, no solamente en las vistas, se han concentrado demasiado en las redes sociales. Y, por ejemplo, un delito que hace un tiempo no tendría tantísima relevancia como la imputación falsa o la denuncia falsa, hemos visto que es una conducta común, que es una conducta que sucede mucho en esta sociedad, sobre todo amparado en los delitos que ustedes mencionaron, la corrupción y la violencia de género. Y que hasta ahora yo no conozco nadie que haya pagado de las consecuencias por la condición de esa conducta. Pero el problema sigue estando en que nos hemos concentrado en discutir el 0.1% del Código, que son las tres causales, y todos los demás delitos que comportan importancia para nuestra sociedad lo hemos dejado fuera. Eduardo, brevemente, porque tenemos que irnos. Las autoridades, para actuar, ¿cuál es el mérito que debe tener una denuncia? Porque si es así, cualquiera va a ir por una denuncia. ¿Puedo yo irme a denunciar ahorita a Eduardo Núñez sin tener base, sin tener justificación y sin mérito alguno las autoridades pueden proceder? Mira, las autoridades realmente, mediante la denuncia, lo que obtienen es la noticia del delito o mediante la querella. Y a partir de ahí, inician su investigación, con la cual pueden acusar o archivarla. El gran problema reside en que cuando quiero hacer daño, yo voy a depositar una denuncia en contra de Rosa Encarnación y Ezequiel, le doy publicidad, y ya para todo el mundo, Rosa y Ezequiel tienen un proceso penal abierto. Y eso hace bastante daño. Sí, la condena social. Inmediatamente hay un rumor, la gente condena. La gente le gusta mucho eso. Para responderte, y perdóname, el papel aguanta cualquier cosa. Esa es la verdad. La denuncia no tiene que tener un requisito y por eso es que hacen tanto daño. Gracias a Eduardo Núñez, nuestro experto en leyes, por estar con nosotros como cada lunes en El Despertador. Estamos bajo la sombrilla de 45 días más en estado de emergencia. Tenemos muchos otros temas. Bueno, todavía no, será mañana. Esperamos que mañana el Senado conozca el proyecto de la solicitud de estado de emergencia. Otros 45 días, pero ahí. Sería la sexta ocasión, ¿no? La sexta ocasión que lo solicita el presidente Abinader, pero también recordemos que fueron varias las del presidente Medina. Y para conocer todos esos detalles, nos vamos con Oliver Balbuena para que nos haga un resumen de todo lo que pasó durante el fin de semana, Rosa. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes e inicio de semana. Usted que sigue con nosotros en El Despertador. Nos vamos a un resumen informativo. Las amas de casa de distintos barrios del Gran Santo Domingo se quejaron del incremento en los precios de la canasta básica familiar y aseguraron que han tenido que cambiar los ingredientes de la dieta diaria, a pesar de que el presidente Luis Abinader afirmó este fin de semana que el gobierno ha aumentado la productividad agrícola con el fin de garantizar la alimentación de la población. Además, incautaron 600 paquetes de cigarrillos en un autobús que cubría la ruta de Jimaní hacia Santo Domingo y detuvieron al conductor, quien es el señor Robinson Matos Novas. Según nuestro corresponsal César Montesinos, lo ocupado en el vehículo y su conductor se encuentran en la sede de la 5ª Brigada de la Infantería del Ejército para ser entregados a las autoridades competentes a fin de ser sometidos a la justicia. Además, el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de un hombre acusado de la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas ilegales en San Francisco de Macorís. La jueza Bárbara Rodríguez dispuso que Pablo Antonio Tejada Restituyo cumpla la citada medida de coerción en la Fortaleza Duarte en el citado municipio. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que en la semana comprendida del lunes 17 al viernes 22 de mayo llevará a cabo trabajos nocturnos de mantenimiento, resane, pintura y de electricidad en pasos a desnivel que incluye elevados y túneles. En todos los casos, los cierres tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y el secretario general de la ONU Antonio Guterres exigió este domingo a israelíes y palestinos que detengan de forma inmediata los combates y vuelvan a la mesa de negociaciones para avanzar hacia la paz. Gracias por su sintonía en esta hora. Nosotros nos vamos a una pausa pero ya venimos con más aquí en El Despertador.